Mi nombre es José Martín Villalonga, soy artista visual. Mi nombre es José Martín Villalonga, utilizo mi cuerpo para llevar a cabo acciones performáticas. Hace exactamente dos años decidí, una noche de domingo, cortarme el pelo. Comencé a hacerlo con un trimmer hasta que agoté su batería. A esa altura las consecuencias del corte eran devastadoras y lo único que lograba con la ayuda de tijeras sin filo eran como mordidas de alimañas en mi cabeza que iban develando su corteza de amanchones. Mi mujer, en un estado de shock e ira, intervino para intentar emparejar lo imposible. A los dos días, lo único que me dijo mi psicoanalista cuando me vio fue es evidente que hay algo que le sacarte de tu cabeza. Desde aquel día no volví a cortarme el pelo. Esto que hoy pueden apreciar es el resultado de un crecimiento paulatino de dos años. Hoy estoy aquí para ofrecer mi pelo y que ustedes hagan lo que deseen con él. El cabello ya cortado, el lechón o el rizo, es utilizado a lo largo del mundo como prenda de amor, de fidelidad, como recuerdo incorruptible de una persona. Precisamente el pelo, que es uno de nuestros elementos más susceptibles de cambio, parece imbuirse de personalidad propia una vez que es cortado. Estabilizarse en el tiempo, así como la imagen de la persona a la que pertenece. Actualmente, su uso se ha visto desplazado por un elemento que resulta más eficaz, la fotografía. Aún así, al entregar un mechón del propio pelo, se mantiene como uno de los actos simbólicos de afecto más demostrativo. Dentro del arte popular es común encontrar elementos tejidos con pelo humano. Ya no solo en grandes mantas, sino como elementos autónomos y decorativos, los cuales seguramente se ofrecerían como presentes o serían recuerdos de la persona a la verdad. Traje distintos elementos cortantes o herramientas que a continuación pondré a disposición de ustedes para que operen sobre mí. Hoy me ofrezco como objeto. Ustedes serán los que lleven acción a detalle. Asimismo, en esta mesa, pueden ver un atril con una serie de textos, exceptuando a este que leo. Cada uno ocupa solo una carilla para ser leído por solo una persona en voz alta. Una vez terminada su lectura, por favor, dejar la hoja al costado boca abajo. Entonces, los invito a participar de esta performance operando sobre mí y leyendo en voz alta. Muchas gracias. 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 El Velo de las Mujeres y Corintios 11, 18 Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se hace transmitido. Sin embargo, quiero que sepan esto. Cristo es la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. En consecuencia, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, exactamente como si estuviera rapada. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. El hombre no debe cubrir su cabeza porque él es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre. En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción por respeto a los ángeles. Por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, porque la mujer procede del hombre. A su vez, el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Gracias. 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 Un pedo de concha tiramos con la segunda de vuelta. Gracias. 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 Los cabellos, en un sentido general, los cabellos son una manifestación energética. Su simbolismo se relaciona con el nivel, con el del nivel, es decir, la de la cabellera. Por hallarse en la cabeza simboliza fuerzas superiores, mientras el vello abundante significa un crecimiento inferior. Tienen los cabellos un sentido de fertilidad. Orígenes, decía, los nazarenos no se cortan el cabello porque todo lo que hacen los justos prospera y no cae en sus hojas. En el simbolismo hindú, como los hilos del tejido, simbolizan las líneas de fuerza del universo. La cabellera opulenta es una representación de la fuerza vital y de la debería de vivir, ligadas a la voluntad del triunfo. Los cabellos corresponden al elemento fuego, simbolizan el principio de la iniciativa primitiva. Una importantísima asociación secundaria deriva de su color. Castaños o negro ratifican el sentido de energía oscura terrestre. Dorado se identifica con los rayos del sol y con todo el vasto simbolismo solar. Los cabellos cobrizos tienen carácter venusino y demoníaco. Gracias. 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 Gracias.